Música 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 Tómalo Se cayó en las plantas ¿Verdad? Cristian era por aqui mas o menos Si Música Música ¿Te gusto? No, no, que encontre la bola Pero una cosa, pensando yo, ¿porque no me enseñas a silbar y dejamos el golpe de rodilla? Que no hombre, ten paciencia, hay que tener paciencia Vamos para allá Con el dedo a lo mejor es mas facil silbar que los otros Música 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 Música